Muy buenas tardes y bienvenidos a Diagnosis, conocimiento que marca la diferencia. Nos complace muchísimo saludarlos en esta tarde, casi noche de hoy, en este espacio donde el conocimiento marca la diferencia y conectamos fronteras a través de los mejores especialistas en Latinoamérica. Como siempre nos reunimos los primeros, normalmente los primeros últimos miércoles de cada mes para que podamos llevar este mensaje y los diferentes especialistas hablando sobre la actualidad médica. Conocimiento que marca la diferencia, un espacio académico para que usted y otros expertos del área de la salud puedan debatir, analizar y opinar sobre todo lo que pasa en la actualidad médica. A través de estos espacios académicos buscamos llegar a diversas conclusiones en relación con el tratamiento, alineamos especialidades y subespecialidades, reafirmamos la importancia del manejo integral del paciente y tratamos de dar claridad y articulación en ese trabajo asistencial. Así que nuevamente les damos la más cordial bienvenida, esperando que muchos más especialistas se conecten con nosotros a través de esta modalidad virtual. Por supuesto invitar a los que ya están con nosotros conectados a que puedan pasar este enlace de conexión a otros de sus colegas para que puedan disfrutar en este corto espacio de una temática que de seguro genera la diferencia y permite a Latinoamérica demostrar cómo los avances médicos y científicos marcan la diferencia en este caso para Colombia. A través de este espacio buscamos llegar a diversas conclusiones, hablamos de tratamientos y hoy los invitamos a escuchar y debatir en esta conexión denominada Usos y Utilidad de la Inmunofluorescencia con Verde Indocianina en Cirugía. Ya, regreso acá con ustedes, estamos aquí agustando algunos temas técnicos. Les repito y los invitamos a escuchar y debatir en esta conexión denominada Usos y Utilidad de la Inmunofluorescencia con Verde Indocianina en Cirugía. De hecho, con unos casos de éxito que seguramente ustedes van a escuchar en esta tarde noche de hoy. Esta es una temática relacionada con todo el tema de neurociencias y de cirugía donde nuestro equipo de destacados expertos van a profundizar en sus estrategias y tratamientos. Nuevamente, bienvenidos a Diagnosis. Por supuesto, nuestro webinar de hoy, miércoles 25 de septiembre. Nuestros ponentes, como les decía, hacen parte del servicio de neurociencia, de cirugía, de la clínica, del servicio también de gastro. Bueno, hay muchos de nuestros especialistas que hoy nos van a contar sobre esta temática, tanto de Clínica del Country como Clínica La Colina. Todo bajo el liderazgo del doctor Alejandro Ramos, nuestro director médico a quien le enviamos un saludo muy especial. De igual manera, quiero contarles que hoy contamos con grandes especialistas que nos acompañan, entre ellos el doctor Alejandro Guevara, nuestro líder de cirugía y urgencias, y el doctor Juan Carlos Reyes, coloproctólogo de nuestras instituciones. Para dar inicio, quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Yasmín Rodríguez, nuestra subdirectora médica de Clínica del Country. Doctora Yasmín, un gusto saludarla y gracias por darnos la posibilidad de tener este espacio académico. Bienvenida. Laurita, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Alejandro, ¿cómo estás? Doctor Juan Carlos Reyes, bienvenido a este espacio Diagnosis de Clínica del Country y Clínica La Colina. Realmente, pues para mí es un gusto hoy estar acá reunida con todos ustedes con un tema realmente tan interesante. La línea corresponde a una de esas innovaciones tecnológicas que, como muchas otras, han sido la clave para la evolución de la cirugía en el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Y, pues, esta es una herramienta que ofrece toda una ventaja en cuanto a la precisión y seguridad de procedimientos quirúrgicos para nuestros pacientes. Y, de esta manera, pues, representa todo un impacto a nivel de la atención de paciente, tanto en los resultados clínicos, con máximos niveles de excelencia, en disminuir la tasa de reintervenciones, en una más rápida recuperación y, adicionalmente, a muchos otros beneficios que nos contarán a través de toda la sesión. Y que, adicionalmente, se ha desarrollado en diferentes áreas de la cirugía, como cirugía oncológica, cirugía vascular, gastrointestinal, hepatobiliar, etcétera, neurocirugía, por mencionar algunas de ellas. Así que, definitivamente, es un gusto saber que estamos a la vanguardia, que podemos compartir en estos espacios académicos todos estos temas para que todos nos podamos retroalimentar, compartir experiencias y continuamos en ese camino hacia la excelencia y cada vez encontrar qué podemos hacer mejor y qué ofrecerle a todos nuestros pacientes y sus familias. Sin más preámbulos, le quiero dar la palabra nuevamente a Laurita y para dejarle la sesión en manos de Alejandro Guevara y del doctor Juan Carlos Reches. Muchísimas gracias a todos. Doctora, usted, muchísimas gracias. Y nada, sin más preámbulos, demos de verdad este inicio oficial a este diagnosis del día de hoy. Al final vamos a contar con la compañía de la doctora Marta Beltrán, nuestra jefe de educación. Ella, al final, pues va a atender todas las inquietudes que surjan de este diagnosis de la tarde-noche de hoy, denominado, quiero recordarles el título del día de hoy, Usos y Utilidad de la Inmunoinflorescencia con Verde Indocianina en Cirugía. Que este sea el espacio, entonces, para iniciar con el doctor Alejandro Guevara, nuestro líder de cirugía y de urgencias. Doctor Guevara, un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Gracias, Laura, y gracias a Yasmín por la introducción. No me quiero alargar mucho porque realmente, pues, quien va a ser el artista esta noche es Juan Carlos. Y, pues, simplemente quiero agradecer a todos los invitados, colegas, compañeros presentes. Es un gran honor poder darle la bienvenida a este espacio tan importante en el que vamos a explorar juntos un avance significativo en el área de la cirugía, como nos dijo la doctora Rodríguez. Sabemos todos que los avances tecnológicos en salud están en constante evolución y desarrollo y cada día surgen nuevas tecnologías que nos permiten mejorar la precisión y los resultados en los procedimientos de nuestros pacientes. La inmunofluorescencia con Verde Indocianina ha demostrado ser una herramienta invaluable en la práctica quirúrgica moderna, brindándonos una visualización más detallada, más precisa de los tejidos, de las estructuras, aumenta la seguridad de nuestros procedimientos, reduce los tiempos quirúrgicos y logra también una mejor recuperación en nuestros pacientes. Hoy tenemos la oportunidad de profundizar en las utilidades y usos de esta tecnología, conocer un poco más de sus aplicaciones prácticas y que podamos discutir cómo podemos integrarla a nuestra práctica diaria en nuestros pacientes. Quiero agradecer a nuestro conferencista, experto, invitado y a todo nuestro público asistente por estar aquí hoy con nosotros en este espacio que busca promover la excelencia en la atención médica. Estamos seguros que este evento va a enriquecer nuestra práctica diaria, que vamos a salir de acá con nuevas herramientas y conocimientos para seguir avanzando en nuestro quehacer quirúrgico diario. Y pues sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Juan Carlos y recordarles que al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y para intercambiar ideas. Adelante, Juan Carlos, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Gracias a Laura, gracias a la doctora Yasmin Rodríguez por la presentación, por la introducción y por darnos este espacio en el que podemos compartir algunas de las cosas que estamos haciendo de manera cotidiana, porque esto ya no es algo, digamos, que sea lo extraño en nuestra práctica diaria, sino que es parte de lo que cotidianamente hacemos. Quisiera confirmar que ya estamos compartiendo pantalla para que ustedes me digan si estamos viendo la primera diapositiva. Sí, señor. Perfecto, Yasmin y Laura vamos a hablar sobre los usos y las utilidades de la inmunofluorescencia en cirugía. Quiero antes anunciar que yo he sido speaker y conferencista de la compañía que nos da esta posibilidad de usar este tipo de tecnología aquí en la clínica, además en cursos para otras compañías de insumos quirúrgicos en la parte de entrenamiento en cirugía. Casi siempre cuando empezamos a hablar de endocianina verde, casi automáticamente lo que primero se viene a la cabeza es que vamos a hablar de perfusión tisular, es decir, de la irrigación de los tejidos, porque esos fueron sus usos previos, inicialmente en oftalmología, desde hace más o menos medio siglo, desde mediados de los 50 ya se utilizaba en oftalmología para hacer, digamos, toda la marcación y la visión de la mácula, la perfusión y la vasculatura de la retina. Ese era el uso más cotidiano, posteriormente se empezó a utilizar en realmente poco, más o menos en dos décadas se empezó a implementarse de una manera más amplia en otro tipo de campos como los que nosotros manejamos diariamente, la cirugía general, sus subespecialidades, cirugías ortopédicas, neurocirugía como ya lo dijo la doctora Yasmín en la introducción. Pero vamos a mirar cuáles son esas otras aplicaciones que existen. Si es que las hay, además de la perfusión tisular, de mirar cómo está la llegada de oxígeno y la irrigación sanguínea de los tejidos. Entonces empecemos por lo primero, por lo obvio, lo que ya conocemos, lo que hemos visto previamente y lo que la gran mayoría ha leído en algún momento, que es la perfusión tisular. Lo primero es que hablemos un poquito de las características de la endocianina verde, porque eso nos marca diferencias y nos dice cómo funciona, cómo es su metabolismo y por qué lo utilizamos como lo utilizamos. Esto es un fluoróforo, es decir, ante la estimulación con ciertas ondas de luz, genera luminosidad. El color depende del tipo de variación de luz que haya. Todos sabemos que estamos en varios espectros, la luz blanca, la luz infrarroja y la luz ultravioleta. Este compuesto, el espectro de luz opuesto a la luz ultravioleta, un compuesto estimula que luces láser de casi infrarrojo, de nivel casi infrarrojo, se estimulan esas moléculas que van a generar una luminosidad. Es la forma en la que eso funciona y eso se llama fluoróforo. Tiene un aclaramiento y un metabolismo hepático, por lo que seguramente lo primero que ustedes van a notar cuando veamos los videos es que los sitios que más se van a llenar rápidamente, que se van a marcar rápidamente del color verde de este compuesto, son precisamente el hígado y la viabilidad. Posteriormente, la viabilidad un poquito más adelante, después de que se empieza a excretar en la bilis. Pero adicionalmente, eso como se transporta en las proteínas de la sangre muy rápidamente, su difusión por todos los tejidos del cuerpo a través de los vasos sanguíneos es muy rápida y tiene que ver directamente con el gasto cardíaco. Si yo tengo una persona con un buen volumen circulante de sangre intravascular, con una buena presión arterial, va a llegar mucho más rápido a todos los tejidos y por eso nos sirve para medir la perfusión tisular. Si llega muy rápido a algún tejido, se ilumina de color verde rápidamente ese tejido es porque está bien perfundido, tiene buena llegada de sangre. Adicionalmente a eso se fija también a los epitelios y por eso nosotros un día después, día y medio después, todavía podemos ver que hay algo de tensión en los epitelios, principalmente en uno que es muy importante, que es el endotelio vascular que tiene una bicapa lipídica y como ustedes pueden ver aquí en esta parte, pasa muy bien en los medios como la sangre, pero también pasa muy bien en los medios lipofílicos como los endotelios, los epitelios y eso hace que lo podamos ver fácilmente en epitelios como el endotelio vascular. Es muy seguro, realmente alcanzar una dosis letal se necesita en 50 a 80 miligramos por kilo, la ampolla viene de 25 miligramos y alcanza para dos o tres pacientes, porque la dosis usual está entre 0.5 y 2 miligramos por kilo por mucho, realmente no es mucho más de eso que utilizamos. Casi siempre en términos de miligramos utilizamos aproximadamente entre 10 a 8 miligramos por cirugía, a veces utilizamos un poco más, por lo que una sola ampolla se podría repartir entre varios pacientes para que podamos, digamos por un lado, ahorrar un poquito los recursos y obviamente porque si no necesitamos hacer muchas mediciones diferentes en un solo paciente, pues no podemos desperdiciar este contenido porque su uso máximo es de más o menos 12 horas, por lo que después de destapado y preparado, que se prepara en agua destilada obligatoriamente, tenemos máximo 12, 16 horas para poderlo utilizar. Ahora, si lo preparo, obviamente tenemos que prepararlo en un sitio en el que no se compartan ambientes biológicos con otros pacientes y eso se puede hacer y puede ser una forma de optimizar el recurso para que lo podamos usar en todas las demás especialidades que lo utilizamos. Su vida media es de 3 a 4 minutos, dependiendo de qué tan vascularizado, qué tan buen llenado vascular tiene el paciente, qué tan buen volumen circulante tiene el paciente, pero además de eso, recuerden que a pesar de que se aclara muy rápidamente 3 o 4 minutos la vida media, sigue estando presente en los tejidos, más que todos los tejidos lipofílicos como los epitelios hasta 24 horas y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esta es la forma en la que funciona, si ustedes se dan cuenta, aquí las líneas punteadas son de indocianina verde, este es otro compuesto que es también un fluoróforo, la indocianina verde se empieza a absorber de forma rápida en la sangre, se circula y llega un punto en el que ya con la longitud de onda apropiada, que está usualmente entre 780, 790 y 830 nanómetros de longitud de onda infrarroja, empieza a estimularse ese fluoróforo y desencadena esa luminosidad que se ve y luego se empieza a excretar, a eliminar y ese es el periodo en el que nosotros deberíamos medir la perfusión tisular porque es el momento en el que podemos saber qué tan rápido llega a los tejidos y qué tan rápido se ilumina. Esta es la fórmula química, tiene un compuesto de yodo que de hecho es uno de los que marca su única contraindicación absoluta que es la alergia al yodo, en un paciente alérgico al yodo no se puede utilizar porque trae un compuesto de yodo duro que es lo que no nos permite utilizarlo en esos pacientes. Contraindicación relativa, insuficiencia hepática, insuficiencia renal no se demostraba mucho realmente, pero insuficiencia hepática es relativa, de hecho se utilizó en alguna época para medir la función hepática y mirar qué tan rápido se excreta y se procesa midiendo metabolitos, por lo que es relativa. La única absoluta es la alergia al yodo. Y vamos a un caso clínico, este es un hombre de 67 años, empresario sin antecedentes de importancia, a quien en mayo del 2023 por dolor abdominal y sangrado en las deposiciones se le hizo una colonoscopia que mostró una masa en la unión recto-sigmoidea a 20 centímetros del borde anal, pero una masa grande que ocupaba toda la circunferencia del colon, que lo estenosaba de forma parcial y con las biopsias que reportaron una anocarcinoma bien diferenciada, se le hicieron estudios de extensión que para no ir y alargarnos mucho muestran esta hidronefrosis del lado izquierdo, este es el riñón izquierdo, completamente dilatado, y si seguimos hacia abajo distal en el colon, esta es la masa, una masa que comprime completamente la pared pélvica lateral, aquí no se ve un plano muy bien definido, algo se alcanza a definir, pero lo que más se ve es que se comprime en este sitio el uleter del lado izquierdo y por eso la hidronefrosis. Teniendo eso en cuenta, nosotros consideramos que el paciente debía tener una marcación, un tatuaje de la lesión porque se iba a hacer cirugía laparoscópica, pero además de eso consideramos que era importante que nuestro urólogo, que en este caso fue el doctor Osa, que también es de nuestro equipo acá de la clínica del country, pusiera un catéter ureteral en el momento del inicio de la cirugía, no un doble J, sino un catéter ureteral simple, inyectara endocianina verde en el ureter para que nosotros pudiéramos en la medida de lo posible identificarlo, y aquí está el tatuaje que pusimos de tinta china, y más adelante les voy a mostrar por qué hago énfasis en el tatuaje de otras cosas que tenía en el colon y luego lo programamos a su cirugía y esto fue lo que hicimos. Este es un paciente entonces que llevamos a cirugía laparoscópica con un plan de una proctosigmoidectomía. Ustedes ven aquí estamos disecando la arteria mesentérica inferior como uno de los pasos iniciales de la cirugía en donde tenemos que hacer primero el abordaje vascular o por lo menos es la forma en la que lo hacemos cotidianamente nosotros en nuestra práctica diaria y comenzamos con un paso oncológico importante además, no solamente un paso técnico sino oncológico que es hacer primero la ligadura vascular, ustedes ven aquí esta es la arteria mesentérica inferior, este es un dispositivo de ultrasonido, es el que utilizamos de forma cotidiana. Juan, no está avanzando el video. No, no se quedó en la en la diapositiva de la colonoscopia. Ok, regale un segundo porque cuando hicimos las pruebas aquí se está viendo la diapositiva del video. Aún no, Juan, aún no. Estamos en la de la colonoscopia. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Esto es lo que les estaba mostrando. Entonces se está avanzando el video. De pronto hay un poquito de delay en la presentación por lo que se conectaron más personas en la plataforma. ¿Ya se está viendo, Alejo? No, no ha corrido. Ahora sí. Listo. Ya sabiendo eso, entonces vamos, cuando pasen las diapositivas de video voy a tomarme un tiempito para que empiece a rodar porque en la medida en la que se conectan más personas a la plataforma siempre. Baje de los vasos mesentéricos, Alejo, y la sección. No sé cómo van en el avance, Alejo. ¿Necesito un poquito de retroalimentación? Acaba de cortar los vasos. Perfecto. Entonces ustedes van a ver que en la medida en la que avanza el video, ya después de que cortamos los vasos mesentéricos inferiores, aparece una estructura pintada completamente de verde, que es el ureter izquierdo. Como tiene infiltración de la pared lateral pélvica y hay una hidronefrosis de ese lado, teníamos que identificar de forma clara el ureter para poder hacer una disección segura, para poder evitar lesiones innecesarias, porque a veces sí nos toca resecar la estructura y quitar el bloque. El verde se pinta de verde, Alejo, y que estamos disecando la pared pélvica lateral. ¿Cierto? Sí, señor. Y ahorita entonces les va a aparecer la presentación en la que hacemos la medición de la percusión del tejido para ver en dónde vamos a hacer nuestro corte distal, en dónde vamos a cortar el colon y el recto, más que todo el recto, en la parte distal para poder hacer un corte en un sitio que sepamos que tiene una percusión. Si yo corto el tejido en un sitio mal perfundido y luego hago una anastomosis, uno el colon con el recto en una zona que está mal perfundida, sabemos que ese es uno de los factores para que falle esa anastomosis, por lo que al momento de hacer la, tanto la resección como la anastomosis, es útil para nosotros tener una objetiva, pero también es un poquito subjetiva. Ahora voy un poquito porque cualquiera diría, pero es que yo lo veo menos verde que usted, debe estar menos perfundido. Ahora resulta que tenemos maneras de hacerlo un poco más subjetivo y ahorita voy a ir un poquito más en profundidad a eso. Ya deben estar ustedes viendo entonces, alejo la parte en la que estoy haciendo la anastomosis. Sí, señor. Y posteriormente les voy a mostrar varias cosas. Uno es esa forma en la que se ve el color del tejido, que se ve el color normal del tejido, pero con el color verde superpuesto. Como su nombre lo indica, se llama overlay o sobreposición, overlapping, en el que yo sobrepongo el color del tejido con el color verde de la imagen. Y hay otra forma que lo van a ver que es como a blanco y negro. Ahí va a aparecer ese color blanco y negro, también nos mide la perfusión. Lo que está más blanco es lo que está más perfundido. Lo que está de color negro o gris es lo que está menos perfundido. Y ese modo se llama modo SPY. Ese es un modo que está en la indosina verde. Así que si no tengo indosina verde, voy a tener cualquiera de estos modos para poder hacer este tipo de mediciones en las diferentes visiones. Y también debieron ver, o si no lo están viendo ahorita ya, ya lo debieron ver, que se ve solamente de color como verde y oscuro gris, que es el otro modo, que se llama modo indosina puro, que es en el que solamente se ve como blanco y negro, pero se ve el color verde perfundiendo los tejidos. Luego hacemos una anastomosis, medimos nuevamente cómo está el color verde, tanto en la parte del colon proximal como en la parte del recto, que es donde simulan la anastomosis. Y de esa manera estamos completamente seguros de que el tejido estaba bien perfundido. Además garantizamos otras cuestiones técnicas, como que no haya tensión en el tejido y que tengamos un buen descenso del colon hasta la pelvis. De esa manera lo podemos ver que está bien perfundido. No sé si ya se acabó el video, Alejo. Sí, Juan, ya terminó. Perfecto. Al final entonces ustedes vieron que hicimos una prueba que se llama prueba de hidroneumática. Eso en total tracción anastomosis y eso me disminuye la tasa de fugas de anastomosis para los clientes con mortalidad por medio y que además empeora también el pronóstico oncológico de los pacientes cuando hablamos de cirugía de cáncer de recto. El resultado de esta patología es que fue un adenocarcinoma bien diferenciado, que tuvo un solo ganglio positivo, con unas proteínas de inestabilidad microsatelital completamente normales, con invasión linfovascular y perineural positivas, por lo que era un paciente que iba a necesitar quimioterapia. Esa pared pélvica lateral que ustedes vieron que disecamos al lado del ureter, la mandamos a patología, salió positiva, por lo que el paciente recibió quimioterapia y posteriormente recibió radioterapia. Estamos hablando que el paciente ya en este momento lleva más de un año y no hay señales de que haya residiva. Tumoral y recientemente por persistencia de la hidronefrosis se le hizo un renograma diurético que muestra que una disfunción leve, bilateral, no solamente la sino de los dos lados y que a pesar de que una hidronefrosis no hay obstrucción y tiene paciente conservada su función, no hubo necesidad de reimplantar ureteres, no hubo lesiones ureterales durante la cirugía y eso nos ayuda a que el paciente tenga además un buen resultado oncológico y funcional. ¿Por qué tenemos que medir la perfusión? Ya les adelanté un poquito. Resulta que la gran mayoría de cirugías que nosotros hacemos son por cáncer o por enfermedad verticular o por enfermedad inflamatoria intestinal y casi todos los pacientes están por encima de 60 años y la gran mayoría realmente están por encima de los 70. Es decir, son pacientes adultos mayores en quienes el momento en el que falla una anastomosis y las secuelas son muy severas en un paciente que muchas veces ya tiene una reserva funcional deteriorada. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para que ese paciente no tenga fuga anastomótica es bienvenido. En la cirugía tenemos pacientes que hoy en día no tienen incisiones tan grandes, tan amplias de forma rutinaria. De hecho, lo raro es hacer una cirugía abierta. Pero a pesar de esto, a pesar de que los protocolos anestésicos, las máquinas de anestesia, las máquinas de monitoría son mucho mejores hoy en día, que ya no hacemos solamente anastomosis manuales, sino que tenemos anastomosis con grapadoras mecánicas, que en algunos casos son un poco más seguras y más efectivas y más rápidas, que tenemos dispositivos de energía un poco mejores, más seguros para el paciente y tenemos protocolos como el ERAS, que son protocolos de recuperación optimizada, avanzada. Resulta que a pesar de todo esto y que tenemos inclusive robots y plataformas avanzadas de la paroscopia, la tasa de fugas de los pacientes persiste siendo alta, entre comillas, porque ojalá pudiera ser cero. Pero ya una anastomosis de cada 10 que falle es alto. El impacto económico y funcional por el paciente es muy importante. Pero fíjense que a pesar de que estemos hablando de manos expertas, las fugas están más o menos alrededor del 3 al 6 por ciento. Y en general, en todas las anastomosis, el recto. El esófago también es un órgano que a veces nos genera problemas y todo esto a pesar de todos los avances que hemos tenido. Entonces, todo aquello que podamos hacer para mejorar la tasa de fugas y de anastomosis y de complicaciones de la anastomosis es bienvenido. Este es un estudio que ustedes deben estar viendo en este momento en el que evalúan si sirve o no medir la integridad de la anastomosis y evaluar la perfusión. Ustedes vieron que nosotros medimos la integridad haciendo la prueba de ironeumática, mirando si hay burbujas o no. Resulta que todo aquello que hagamos como medir la perfusión y medir la integridad de la anastomosis es positivo para el paciente. Ayuda a que disminuyan las tasas de fugas anastomóticas. Por lo que deberíamos hacer esto de rutina. Es decir, yo además puedo estar seguro de que cuando con mayor razón vamos a tener mejores resultados. Este es el estudio más grande y como más importante que se ha hecho de indocianina verde específicamente, que es el Pilar 2, que ya se publicó hace más o menos unos ocho o nueve años, en donde se midieron cosas como ¿qué tanto cambia? Juan, creo que no está avanzando la presentación. Miremos a ver si hay un poquito en qué quedamos de diapositiva, la de los estudios comparativos de integridad. ¿Por qué medir perfusión tisular en CCR? Regáleme un segundo, Alejo, y volvemos un poquito atrás. Una que es de fondo azul claro, ¿sí? Ya cambió. Ahora sí está mostrando el estudio. Perfecto. Doctor Reyes, no sé si quiere apagar su cámara. De pronto que haya un tema como de red. Ok, perfecto. Regálame un segundo entonces. Yo salgo, dejo de compartir cámara y miramos y con esto logramos que avance un poquito mejor. Listo, aquí estamos mostrando los estudios nuevamente. Estamos ya en esta, ¿sí? Diapositiva que dice intraoperative testing, ¿sí? Aún no, Juan. Todavía no se ha compartido. Ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, teniendo eso en cuenta que les decía, sabemos que hacer medición de la tasa de fugas. Acabo de pasar la diapositiva y estamos mostrando lo que sería la presentación del estudio que les mencionaba, que es el Pilar 2. No sé si ya cambió, Alejo. Está mostrando en la que dice estudios que evalúan la integridad de anastomosis 12, estudios que evalúan perfusión de anastomosis 11. Perfecto. Eso fue la que les mencioné antes, que todo lo que hagamos nosotros para mejorar y para medir cómo está la perfusión y cómo está la integridad de la anastomosis disminuye la tasa de fugas. Ya debió pasar entonces a la siguiente diapositiva que yo les decía, que es la del estudio Pilar 2, que es el más grande y en el que nosotros estudió, era la posibilidad de mirar si cambiaba o no cambiaba el sitio donde cortar, cambiar el sitio donde corto. En ninguno de esos pacientes hubo fuga de anastomosis y eso sucedió en el 8% de todos los casos que se evaluaren, es decir, en 11 pacientes. Esto implica que si el sitio donde yo voy a cortar va a cambiar aproximadamente en un 8 a 10% de los casos, yo voy a disminuir la tasa de anastomosis aproximadamente en 1 o 3% a comparación de aquellos en quienes no cambié el sitio de corte de anastomosis. Y eso es súper importante y sí tiene impacto en esos pacientes. Si yo además implemento otras medidas como hacer prehabilitación de los pacientes, hacer una cirugía técnicamente mejor sin contenir, digamos con una anastomosis sin tensión y que en un paciente lleguen las mejores condiciones posibles a cirugía, usar estrategias eras de recuperación avanzada, todo eso nos va a ayudar a nivel del paciente y en el de salud pública es bastante, bastante alto. Y además en el lado izquierdo, en recto, tiene un deterioro en el impacto oncológico, es decir, esos pacientes tienen mayor tasa de recurrencias que aquellos que no hacen fuga de anastomosis. No sé si cambió la diapositiva a una cosa que dice, todo lo que podamos hacer para disminuir la tasa de fugas anastomóticas es bienvenido. Perfecto. Sí, señor. Entonces, cuando nosotros medimos costos de una ampolla que está, digamos, alrededor de uno de un millón de pesos, por decirlo de alguna manera, si comparamos ese millón de pesos versus lo que yo me gastaría atendiendo un paciente complicado con una fuga de anastomosis, realmente no importa lo que valga la ampolla, si yo sé que está en el video y como la conexión ha estado un poco con delay, voy a empezar a narrarla, pero un poquito más cuando ustedes me avisen que ya está apareciendo. Lo primero que van a ver en el video es que estamos preparando el borde de sección. Aún no se está viendo, Juan. Ya comenzó. Ya comenzó. Listo. Lo primero que ustedes van a ver en el video es que estamos preparando el borde de sección del colon transverso. Esto es una colectomía derecha. Y para poderme guiar en el sitio en el que yo debo hacer el corte, usamos la enducianina verde para empezar a planear el sitio donde yo corto distalmente y corto proximalmente y lo utilizamos en ese corte de mi sección. Posteriormente hacemos eso mismo en el ilion terminal, que es el otro sitio donde es mi borde de sección proximal, donde yo voy a hacer mi anastomosis con el colon transverso que seccione. En este caso hicimos una ligadura vascular central en donde ustedes van a ver en algún momento de la diapositiva que dice central vascular ligation. Eso va a aparecer en algún momento y esa es la vena mesentérica superior, completamente disecada y esqueletizada. Y luego hacemos nuestra anastomosis, que es interponiendo el ilion distal con el colon transverso. Lo hacemos en un modo que se llama isoperistáltico, es decir, en el mismo... Yo sé que hay algunas personas que están escuchándonos que no son cirujanos, entonces lo voy a decir de alguna manera para que sea más fácil para todos. Entonces, isoperistáltico significa que unimos el intestino de la manera en la que viene el flujo intestinal. Es decir, si el flujo intestinal viene desde el estómago, o sea, el ilion, pegamos el intestino delgado, el ilion al colon, siguiendo ese mismo flujo. Eso se llama isoperistáltico. Y la manera para lograr saber que estamos haciendo una anastomosis en un sitio con buena llegada de oxígeno, con buena llegada de flujo sanguíneo, es midiéndolo con la indocianina verde. Claro, cuando lo hacemos en cirugía abierta, nosotros miramos que sangre el borde del colon, que sangre el borde del ilion, miramos que esté pulsando. En el que se ilumina el tejido, los primeros 30 segundos son los ideales. Si yo pongo la indocianina verde, a los 30 segundos ese tejido que mejor se llena y mejor se pinta de verde, es el que está mejor perfundido. Si se llena entre 30 y 45 segundos, está bien perfundido, pero un poco menos que el que se llenó a los 30 segundos. Y si no se llena fácilmente y se demora mucho en llenar después de 45 segundos, ese tejido está mal perfundido. Ese tejido no lo puedo utilizar para hacer la anastomosis y me toca planear o aumentar el sitio donde seccioné para que tenga una buena perfusión tisulada. ¿En qué parte del video están en este momento, Alejo? Está haciendo el disparo para la anastomosis, Juan. Perfecto. Y luego, aprovechando las herramientas que nos permite el robot, que es hacer una sutura un poco más sencilla, pues cerramos el defecto que queda de pequeño y uno podría en ese momento inclusive poner indocianina verde y mirar la mucosa. ¿Por qué la mucosa? La mucosa es el sitio que más rápidamente se perfunde de la pared del colon. Entonces, si yo puedo además mirar la mucosa también, pues con mayor razón sé que va a ser un tejido que va a estar bien perfundido y que va a tener una anastomosis que va a tener una menor probabilidad de que ya sea anastomótica. También se puede hacer por la paroscopia y lo hacemos de rutina por la paroscopia. Obviamente los que no somos tan hábiles en cirugía nos demoramos un poquito más haciendo el cierre manual, pero pues también se puede hacer y funciona igual de bien. Ya terminamos el video en este momento. Yo creo que se estaba viendo la manera en la que estábamos cerrando el defecto de la poneurosis, el defecto de la anastomosis y ahorita es otra aplicación que podemos ver. Ustedes saben que para muchas ocasiones utilizamos el epiplón como un elemento que nos permite hacer parches, por ejemplo, poradas, pero también cuando queremos ocluir algún espacio como por ejemplo la pelvis después de una resección abdominoperineal. Si yo quiero de pronto en una anastomosis de alto riesgo poner un parche natural, necesito que ese parche esté bien perfundido y una de las maneras en la que yo sé que ese está bien perfundido, ese parche de perfección, porque la mayor probabilidad para el epiplón es cuando tenemos hipoperfusión, cuando no tiene buena vasculatura, buena perfusión tisular ese epiplón. Entonces, si yo quiero garantizar un mejor resultado, una de las maneras con las que me puedo ayudar es haciendo la medición con indocianina verde y este es un artículo que lo demostró, y desde ese entonces, desde que empezamos a trabajar en este tema, cada vez que hacemos aumentoplastias de cualquier tipo, utilizamos la indocianina verde para garantizar que ya la mejor perfusión posible del epiplón. ¿Ya vieron el estudio del epiplón? ¿Sí, Alejo? No se estaba viendo, pero ya se volvió a ver, Juan. Está en la diapositiva en que tiene la foto del epiplón. Perfecto. Ahora vamos a pasar a otra aplicación, que es una que no tiene que ver tanto con nosotros directamente como cirujanos generales o cirujanos colorectales, pero que sí se comparte con ortopedia y con cirugía vascular. Y es cuando tenemos que hacer resección, amputación, tenemos que hacer. La indocianina verde nos permite, principalmente con el modo SPI, que es el modo blanco y negro que yo les hablé hace poco, nos permite ver cuáles son las zonas verdaderamente perfundidas de ese pie de ese paciente. Porque a veces uno ve que la piel se ve relativamente de un color normal, de hecho a veces se ve hiperhémica, pero cuando hacemos las mediciones de perfusión y las angiografías, lo que vemos es que eso son estructuras como por ejemplo los artejos que están mal perfundidos y que lo que tienen es un poquito de perfusión por ramas colaterales mínimas que en cualquier momento van a perder su perfusión y resulta que amputamos un solo dedo y terminamos después a los dos, tres días amputando otro, otro, otro. Una manera en la que podemos evitar este tipo de cosas que son una desgracia para los pacientes y para nosotros como personal de atención en salud, es que si optimizamos esto en un solo tiempo quirúrgico dejando colgajos y dejando tejidos mejor perfundidos, el paciente solamente va a estar sometido a una cirugía y probablemente inclusive a veces vamos a poder salvar artejos o pies o antepies si vemos el paciente solamente en un momento que no está bien perfundido. ¿Están viendo la diapositiva de la perfusión del pie alejo? Perfecto. Ustedes ven que en el lado derecho donde está blanco y negro se ven zonas muy blancas y las otras zonas que se ven grises y negras. Lo más blanco es lo mejor perfundido, pero fíjese que en la foto de la izquierda los tres artejos de la mitad se ven relativamente bien perfundidos pero ya cuando los medimos en la endocianina verde no están tan bien perfundidos y a pesar de que la zona de sección del muñón del meñique o del quinto artejo de ese pie se ve relativamente mal en la perfusión, en la endocianina, se ve bien perfundido por lo que no tenemos necesidad de desbriar más sino hacer curaciones y esperar a que cicatrice. Vamos a pasar a otro ejemplo. Como les mencioné previamente, yo trabajo en algunas actividades de educación para striker y ellos nos facilitan a veces algunos videos de cosas que nosotros no hacemos. Van a pasar a ver un video, después de que termine la diapositiva del pie, de un muñón después de una amputación supracondilia. Sabemos que muchas de las complicaciones posoperatorias tienen que ver con los colgajos de piel que hacemos, que se necrosan después de que hacemos la amputación y ese paciente termina con amputaciones más amplias y si desde el principio nosotros vemos que ese colgajos de piel, por lo menos en la parte de colgajos cutáneos y musculares, no se va a complicar. Es el mismo principio con el cual se mide la perfusión de los colgajos libres en cirugía plástica que tenemos que hacer anastomosis microvasculares muy pequeñas y muchas veces nuestros cirujanos plásticos de microcirugía se ayudan con los Doppler que funcionan para medir cómo está el pulso de las estructuras arteriales que ellos anastomosaron, pero no sabemos si está realmente bien perfundido todo el colgajo, sino cuando sabemos o que está isquémico porque empieza a cambiar su cuerpo y empieza a utilizar esto como un problema de la habitación con los cuales yo puedo aplicar al paciente la endocianina verde por la vena periférica y con un transductor que se puede llevar a la habitación yo puedo mirar cómo está perfundido mi colgajo o en recuperación y de esa manera tengo una garantía un poquito mayor de que ese paciente no va a tener problemas en sus colgajos microvasculares al igual que los colgajos de ortopedia. Entonces, como les venía diciendo, ya sabemos que no solamente se utiliza cirugía general para perfusión de tejidos, sino que se puede utilizar la cirugía vascular y con los colgajos a nivel de cirugías de cabeza y cuello. Cuando hacemos, por ejemplo, tratamiento de infecciones necrotizantes en donde tenemos que desbridar tejido, ¿qué tanto tenemos que desbridar? Muchas veces nosotros no sabemos, sino que desbridamos y el otro día tenemos que volver a mirar porque se amplió la zona de necrosis y nos toca volver a desbridar. Si yo hago un buen desbridamiento y luego mido la perfusión del tejido que quedó sano con herramientas como esta, yo ya sé que ese paciente quedó bien desbridado y que ya no voy a tener que pasarlo al día siguiente, sino que tengo probablemente que hacer, no para desbridamiento, sino para un lavado, para una curación y probablemente nos podría ayudar también para definir el uso temprano de un sistema de vacío o de cierre asistido por vacío, que muchas veces solamente lo hacemos cuando ya tenemos la tranquilidad de que no aumentó la necrosis. Entonces, en trauma cerrado, hacemos una laparoscopia, una lapartomía y hay un estallido del meso del intestino. ¿Cómo sabemos que está bien perfundido o no si tenemos ramas colaterales? Esto puede ser una forma en la que tenemos la posibilidad de evitar resecciones innecesarias o todo lo contrario, hacer resecciones en el manejo en el que estamos haciendo el control de daños y saber que ese tejido quedó bien perfundido. Y obviamente en resecciones de órganos sólidos, como por ejemplo cuando hacemos hepatectomías, nefrectomías parciales, en esplenectomías, obviamente la esplenectomía no es un caso válido porque casi nunca hacemos esplenectomías parciales, pero por ejemplo en casos de trauma, si yo sé que pude hacer un empaquetamiento en el que creo que se puede salvar el vaso, si quiero saber si está bien perfundido o no, si puedo utilizarlo en ese caso, por ejemplo. Entonces tiene múltiples nefrectomías completas innecesarias, sino de pronto nefrectomías parciales bien guiadas y resecciones hepáticas. Estamos en la diapositiva que habla de estos colgajos, infecciones, ¿esto Alejo? Sí, Juan. Perfecto, entonces pasemos al siguiente punto, que es el de identificación de estructuras anatómicas y un par de diapositivas para que lleguemos a una en la que se ve una fotografía, que es de un caso que operamos con la doctora Viviana Hidalgo el sábado pasado, aquí en la clínica, en el que un caso similar al que vimos del paciente del caso clínico que les mostré, una mujer con un cáncer de recto, de quien inicialmente respondió muy bien a la quimioterapia y radioterapia, y le dejaron un esquema de observación que posteriormente hubo un recrecimiento con un reter que se veía hidronefrótico en el lado izquierdo, en el lado derecho también pero menos, y que hicimos lo mismo. No ha avanzado la presentación. Tranquilos, ya la van a ver y en el momento en el que la vean, pues van a entender un poquito lo que les voy avanzando, y es que van a ver una fotografía, hicimos lo mismo que hicimos en ese primer caso, que es un paciente que nuestro urólogo, que en este caso fue el doctor Alejandro Aparicio, avanzó un catéter ureteral simple, y le inyectó endocianina verde al ureter, y dejamos clampeado ese catéter ureteral para que se mantenga la endocianina verde en el ureter. No sé si ya cambió, Ale. Sí, Juan. Perfecto. Entonces en la fotografía de la izquierda van a ver que se pinta de verde completamente el ureter, y el resto que se pinta son los tejidos que están ya secados. En el modo SPY, que es el que ustedes ven en el lado derecho, en el modo blanco y negro, por decirlo de alguna manera, se ve eso mismo, solo que en una imagen en la que la coloración de la endocianina se pone de color blanco, y lo que no está bien profundido, o lo que no tiene endocianina verde, es de color negro o gris. Avanzamos la diapositiva para que ustedes vean eso mismo en el modo verde puro, que lo van a ver en la foto izquierda, van a ver el modo que se llama overlapping, sobrepuesto el color del tejido con el modo de la endocianina verde. Y en el lado derecho, en un video que voy a correr, pero que ustedes de pronto van a ver un poquito con un delay de más o menos por lo que he visto de unos 15-20 segundos, van a ver cómo avanzamos con la cámara de la paroscopia siguiendo el ureter hasta que llega a la unión uretero-vesical. Y en ese momento ustedes van a ver que además de la unión uretero-vesical, por lo que sabemos, que no lo hemos lesionado, que no se ha dañado. Si encontráramos ahí un color verde por fuera del uretero, es porque en algún sitio lo lesionamos y se escapó la endocianina verde del uretero. Pero está indemne, está conservado, y lo que se ve verde en los otros tejidos es porque son tejidos que están bien perfundidos. No se ve tan verde como el uretero porque es agua destilada. Es importante prepararlo en agua destilada y no es solución salina ni el lactato de RIC. No sé si ya llegaron a esa parte, Alejo. Estamos en el final del video donde llega el uretero a la vejiga. Perfecto. Eso es lo que quería mostrarles y creo que con eso ejemplificamos más o menos bien qué es lo que queremos. Vamos a avanzar la diapositiva. Ustedes se les va a avanzar un poquito más adelante, pero aquí es uno de los usos que el doctor Andrey, el doctor Juan de Francisco y el doctor Ardila, el doctor Buitrago le pueden dar y es cuando van a operar, hacer cirugías de cabeza y cuello haciendo tiroidectomías en donde uno de los problemas que puede haber es cuando tenemos resecciones inadvertidas de la paratiroides cuando están haciendo su disección en la parte posterolateral de la tiroides. Entonces, si yo quiero estar... La paratiroides de por sí tiene inmunofluorescencia propia. Tiene un tipo de células que permite que tengan inmunofluorescencia propia, pero si yo la mejoro y la aumento con endocianina verde, va a ser mucho más fácil de identificar y entonces en ese momento no la vamos a tener que resecar o si se la resecó, yo voy a poder medir. Ellos usualmente la reimplantan en alguno de los músculos del cuello por casi siempre el esternocleico mastoideo y ellos van a poder ver si esa estructura, si ese músculo donde van a dejarla reimplantada la paratiroides tiene buena perfusión o no porque eso depende de que esa paratiroides sobreviva y siga cumpliendo su función. Entonces, es uno de los usos que se le puede dar también. Igual que la paratiroides, tiene un grupo de células muy similares a los de las glándulas adrenales y eso también nos permite utilizarla en adrenales también para identificar tempranamente las glándulas adrenales y utilizamos esta estrategia también. ¿Ya llegamos al video de la paratiroides, Alejo? Sí, Juan. Perfecto. Qué pena le insistiera, pero es para ir más o menos al tiempo. Bueno, también sirve para identificar el conducto torácico. Si estamos haciendo discepciones ganglionares cervicales del lado izquierdo principalmente, entonces lo que hacemos es que se inyecta la endocianina en algunas de las estructuras, por ejemplo, ganglionares cercanas, en algunos de los músculos, en algunos de los órganos, por ejemplo, puede ser el esófago y con eso yo voy a poder identificar o directamente en el conducto torácico si lo puedo identificar tempranamente para seguir su recorrido si tengo que hacer una discepción más amplia. Casi nunca se hace de esa manera. se hace, por ejemplo, cuando estamos haciendo mapeos ganglionares, por ejemplo, para melanomas y otro tipo de tumores, se puede hacer o simplemente cuando estoy haciendo una discepción ganglionar cervical amplia en donde yo puedo identificar el conducto torácico, esos tejidos en los cuales se sepan con los gajos con los colegas de cabeza y cuello que yo, pero es un ejemplo que les quería poner. Ahora, algo que es de todos los días aquí en nuestra clínica, en cualquier clínica en la que hagamos cirugías de urgencia, colesistectomías, como la que les voy a mostrar, el video que van a ver a continuación es de una colesistectomía en donde ustedes van a ver que hay una punción de la vesícula como cuando hacemos las colangiografías intraoperatorias con radiología, solo que aquí no tendríamos que estar molestando a nuestro técnico, no tendríamos que estar esperando a que llegue rápidamente para hacer la colangiografía, sino que nosotros mismos directamente en la sala de cirugía podemos hacer nuestra propia colangiografía para mirar cómo está el paso de la endocina hacia la vía biliar común, hacia el conducto biliar común y más adelante hacia el duodeno y ver si hay defectos en esa zona de llenado o si tengo una anatomía difícil en medio de una colesistitis aguda severa, puedo identificar qué es cístico y qué es vía biliar por el colédoco y el conducto hepático común. Entonces, de esa manera yo evito lesiones y probablemente sea más fácil para nosotros utilizarla que hacer la misma colangiografía. Ahora, si no me siento cómodo, esta puede ser una forma inicial con la que yo miro cómo está, si está todo normal, puedo estar tranquilo, si veo algo normal, ahí sí puedo hacer de pronto una colangiografía formal con medio de contraste como lo sabemos cotidianamente. No sé si ya llegaron a ese video lejos de la colesistectomía. Sí, Juan, sí señor. Es mucho más fácil para nosotros como cirujanos utilizar esta tecnología, no tenemos que depender de otros servicios, no tenemos que máquina de rayos X de fluoroscopia para poder hacer esto. Yo creo que esta es una buena herramienta que podríamos tener de uso un poco más frecuente en los casos que veamos que lo amerita. Y pasemos entonces a la última parte porque ya estamos sobre el límite del tiempo que se ha demorado un poquito más por lo que hemos tenido que coordinar el tiempo con la presentación un poco diferente. Pero vamos a pasar a otro de los usos que tiene que ver con el drenaje linfático y el mapeo linfático. Nosotros aquí todavía no lo hemos usado para este fin, pero es una de las cosas que tenemos en mente. Próximamente tendremos casos de cirugía con vaciamiento linfático en los que queremos utilizarlo. Este video nos lo facilitó, nos lo prestó amablemente el grupo de coloproctología de la Fundación Valle de Lili. Ellos también lo vienen utilizando, empezaron a utilizarlo un poquito después que nosotros aquí en la clínica, pero ellos le han venido dando un uso también como nosotros de una manera un poco más cotidiana que en otras especialidades. Ellos aquí en el video, ustedes lo van a ver en un momento, inyectan endocianina verde cerca a la zona donde hay un tumor en el ángulo esplénico, inyectan la endocianina verde y empiezan a hacer su cirugía sin hacer la disección vascular todavía. Hacen la liberación del ángulo esplénico del colon, el colon transverso, el colon descendente y un tiempo después cuando ya saben que si hay un drenaje linfático importante casi siempre más allá de 15 a 30 minutos, empiezan a medir la percusión y el drenaje linfático porque en el ángulo esplénico casi siempre el territorio dominante es la cólica izquierda. En algunos casos, el drenaje linfático principal es hacia los vasos cólicos medios izquierdos. Y en los casos en los que es así, si yo no hago una buena disección ganglionar de ese grupo, voy a hacer una disección subóptima, por lo que en este caso ellos utilizaron la endocianina verde para guiarse en su dominancia vascular y en su mapeo linfático. El resultado usualmente es bastante favorable y se debe inyectar en la proximidad del tumor a la sentinela, solo que en una sentinela se impuso una disección ganglionar guiada por la endocianina verde. No sé si ya vieron esa parte del video, Ale. Perfecto. Sí, Juan, sí señor. Entonces les voy a mostrar otra de las cosas que queremos hacer porque casi siempre dependemos de los tatuajes de tinta china para identificar los tumores de colon que no son muy visibles y que casi siempre lo tenemos que hacer con tinta china. resulta que si yo ya voy a abrir una ampolla y ahora se tatuar en la proximidad del tumor o del pólipo que vaya a resecar o de la lesión que vaya a resecar con endocianina verde y eso me va a mostrar el drenaje linfático también pero además me va a mostrar el sitio exacto del tumor y yo ya utilicé solamente un insumo que fue la endocianina verde tanto para el tatuaje endoscópico como para guiarme en la cirugía y esa misma ampolla que utilicé en ese paciente para el tatuaje la puedo utilizar para la cirugía. Podemos optimizar el uso de recursos y tener la posibilidad de hacer más cosas con una tecnología que tenemos disponible. Tengan en cuenta además que yo también podría utilizar endocianina verde en los colonoscopios que vienen algunos de ellos con esta tecnología pero digamos que si yo quiero utilizarlo a través de un trocar para mirar la perfusión del recto un trocar de 12 milímetros y la cámara de la paroscopia se pueden utilizar también para ver la perfusión intraluminal del colon y de principalmente el recto que puse en una anastomosis baja. ¿Vieron esa parte de la diapositiva del tatuaje a lejos ya? ¿Cierto? Sí, Juan. Listo. Pasemos al siguiente que es carcinomatosis y endometriosis vamos a limitarlo solo a endometriosis en carcinomatosis no ha sido tan útil no ha habido estudios que nos ayuden a que sea de verdad útil en la carcinomatosis pero en endometriosis sí y en endometriosis lo hemos usado porque resulta que los nódulos fibróticos de endometriosis que se encuentran por ejemplo en la pared del recto y en cualquier otra parte donde haya nódulos de endometriosis esos nódulos al estar en la fase inflamatoria están bien perfundidos y entonces se ven un poquito más verdes pero cuando están en la fase fibrótica cicatricial o están inactivos se ven completamente negros mientras que el resto de los tejidos circundantes se va a ver verde porque están bien perfundidos entonces ¿cómo sé yo que hice una buena resección de mi endometrioma? ¿Hice un buen shaving? ¿O hice una buena resección discoide? y si ya todo el tejido fibrótico del endometrioma ya no está y se perfunde bien el tejido yo ya sé que hice una buena resección y que la tasa de recurrencia es del endometriosis y si además le hice una resección discoide que es donde más frecuentemente están va a quedar bien perfundido también entonces uso la endocianina tanto para identificar el endometrioma que quedó bien resecado como para la perfusión del tejido si hice una enastomosis porque me tocó hacer una resección segmentaria pues también lo puedo utilizar para ver la perfusión de ese tejido ¿están viendo el video del endometrioma Alejo? sí señora perfecto pasemos a lo último ya para terminar y no aburrirlos porque ya me demoré mucho más de lo que en teoría debería demorarme usos oncológicos y experimentales esta sustancia se pega muy bien a los tejidos llega a todos los tejidos de una manera bastante favorable si yo además logro que de alguna manera de alguna manera ese tejido tumoral ese tejido por ejemplo de endometriosis tenga una mayor labilidad a el estímulo con la luz infrarroja y se lesione de una manera como específica ese tejido yo podría utilizar la marcación con nanomoléculas como por ejemplo antígeno carcine embrionario unido a la endocianina verde y con nanomoléculas de quimioterapia o radioterapia para quemar o lesionar solamente las células tumorales eso está en investigación eso se ha visto y se ve como con alguna factibilidad o a través de liberación de radicales de oxígeno en los tejidos que más se estimulen con la luz si yo logro cambiar mi longitud de onda de la luz para lesionar más un tejido que otro podríamos trabajar en métodos que son similares a lo que sería la radioterapia intraoperatoria solo que lo haríamos a través de otras tecnologías como luz infrarroja o luz ultravioleta y con nanotecnología que nos va a permitir trabajar de una forma mucho más digamos específica sobre esos tejidos como la terapia fotodinámica que utilizan por ejemplo los dermatólogos oncólogos algo por el estilo y eso se está trabajando tenemos muchas cosas en las cuales podemos todavía trabajar pero además hoy en día están apareciendo tecnologías sin la tintura sin la ampolla de endocianina sino que con un filtro de la cámara que viene ya con un dispositivo listo sin necesidad de inyectarle nada al paciente se está trabajando es una marca registrada se llama Active y se fue presentado en el congreso de la asociación americana de cirujanos colorectales en el 2023 ya hay varios sitios donde se está utilizando como en el Mount Sinai y en Nueva York y de esa manera podemos nosotros tener de pronto la posibilidad sin tener que tener torres especiales y usar dispositivos especiales tener la posibilidad de hacer esa medición mensajes para llevar a casa aunque la perfusión tisular es uno de los de los usos más cotidianos para endocianina verde no es el único pero en nuestro medio es donde más lo utilizamos si nosotros llegamos a un punto en el que yo pueda medir cuantitativamente con Big Data con inteligencia artificial y con métodos de Machine Learning probablemente con la sola medición de la pantalla haya un dispositivo que nos dé una cuantificación como una sonda por ejemplo que nos emite una cuantificación de que tan bien profundido está el tejido para que nosotros podamos en ese momento decidir mucho más fácil el corte que no sea un poquito subjetivo todavía aunque tiene una porción muy objetiva sigue siendo algo subjetivo porque es nuestro ojo el que lo está midiendo con unos tiempos sí pero podríamos hacerla aún mejor podemos identificar estructuras vecinas para evitar lesiones vasculares para hacer colangiografía sin lesiones para lograr mirar cómo está de pronto algunos tejidos que queremos proteger como ya vimos las paratiroides como las adrenales y algunas otras estructuras que queramos proteger de lesiones como cuando hacemos cirugía de endometriosis entonces también podemos utilizarla para mapeo linfático todavía no tenemos aquí en la clínica el dispositivo que es como un transductor de ecografía pero se puede utilizar y se puede plantear con los proveedores para que tengamos esa posibilidad para que cirugía general cirugía plástica cirugía de cabeza y cuello ortopedia tengan esa disponibilidad también en la cual uno se da en cirugías abiertas mucho más que perfusión tisular y tenemos que investigar y hacer nuevos proyectos y en nuestra institución tenemos cómo hacer esto con un departamento de educación fuerte y con la tecnología para que podamos hacer nuestras propias publicaciones e investigaciones en este tema muchas gracias y quedo atento a todas las preguntas les pido disculpas por la demora me pasé como 10-12 minutos de lo que tenía presupuestado por el delay y por el retraso que teníamos gracias Juan Carlos bueno en pro del tiempo voy a pasar al chat para leer los comentarios y preguntas que tenemos la primera pregunta la hace la doctora Virginia Caicedo y dice ¿cuál sería la sugerencia para preparar la ampolla en salas con el objetivo de usarlo en varios casos dentro del tiempo adecuado según la charla no podríamos prepararla en salas ideal tener en donde se pueda preparar no tiene ninguna restricción importante solo que sabemos que si yo abro una ampolla que está a nombre de cuestiones de ética y lo demás no deberíamos utilizarla en otros pacientes entonces si ya abrí una ampolla en la sala de cirugía utilizo lo de esa ampolla en ese paciente que se preparan 10 centímetros cúbicos de agua destilada para que queden 25 miligramos preparados en esos 10 centímetros cúbicos ahora si yo tengo programada una colectomía derecha y luego una colectomía izquierda o al tiempo van a hacer una colectectomía o una cirugía de ginecología lo que podríamos hacer es prepararlo por ejemplo en la central de farmacia o en la zona de pacientes llegaría para que lo preparáramos en preparar la zona de farmacia en la que se podría preparar con una enfermera jefe que lo prepare y que lo distribuya de esa misma manera si es lo que se me ocurre y es como se ha hecho en otros sitios pero entiendo que la parte digamos de ética y de por decirlo de alguna manera de compartir una sustancia que puede estar en un ambiente biológico diferente entre una sala y otra tenga esa restricción pero se me ocurre lo que les acabo de decir pregunto a Ruth Patiño ¿por qué debe hacerse la dilución en agua destilada? la respuesta es porque se precipita se precipita la endocianina y por eso debe ser en agua destilada y porque al precipitarse no solo pues puede que realmente primero no funcione también y segundo el pH se modifica el pH que necesitamos es un pH más o menos de 6. algo si lo preparamos en lactato de Ringer y en solución salina eso se puede modificar también porque se inestabiliza la molécula y se precipita ha sido un comentario y pregunta del doctor Alberto Calle oftalmólogo gracias por una charla muy didáctica a pesar de los problemas técnicos como bien lo ha dicho el doctor Reyes en oftalmología oncológica lo venimos utilizando desde hace varios años en melanoma de tumores vasculares coroideos y retinales con excelente resultado ¿se puede saber quién le suministra la endocianina? eso fue un convenio que la clínica de una manera bastante digamos afortunada logró con los proveedores de las torres de las torres de la paroscopia que vienen con esta tecnología ese proveedor es Striker cuando estaba como presidente en la asociación colombiana de ecoproptología estábamos trabajando para que no se considerara esto como un insumo porque al considerarse un insumo tiene que ir por invima y todas las cosas que toca hacer sino que se considerara como parte de una tecnología de inmunofluorescencia entonces yo lo puedo poner como una geografía por fluorescencia por ejemplo y de esa manera uno podría pedir la autorización para que se lo puedan administrar por aparte o vender por aparte en este momento eso no se ha podido lograr pero se está trabajando en eso gracias Juan bueno no veo más preguntas en el chat tampoco veo manos levantadas son las 7 y 12 me queda solamente agradecerle a Juan por tan excelente presentación a pesar de las limitaciones creo que logró mostrarnos sus videos que fueron súper didácticos e ilustrativos y realmente una charla muy completa de una tecnología que pues está entrando está llegando que ya contamos con ella en nuestras clínicas y que seguramente vamos a hacer crecer y desarrollar y que sea útil en nuestros pacientes y en nuestras cirugías entonces Juan muchísimas gracias como siempre y en nombre de la doctora Yasmín que tuvo que desconectarse pues quedamos muy agradecidos con usted por su excelente presentación y con el público asistente que se conectó con nosotros Martica no sé si quieras ayudarnos a cerrar y Laura darles las gracias desde el Departamento de Educación de las Clínicas darle las gracias a todos bueno creo que una noche completamente didáctica para todas las áreas de la cirugía y con mucho gusto queremos invitarlos a nuestro próximo diagnosis ahorita la primera semana de octubre tenemos se nos juntaron ambos el cual va a tratar sobre los retos que implican mejorar la calidad de vida en el paciente con síndrome de espalda fallida un diagnosis muy importante porque vamos a hablar del tema de dolor que creo que también nos compete mucho a todos entonces todos muy cordialmente invitados y muchas gracias por esta doctor Reyes doctor Guevara por esta excelente noche didáctica para todos nosotros y yo quiero hacer una invitación especial ya antes de que se vaya resulta que en la clínica del contra y la clínica de la colina tuvimos también un espacio para hablar de este tema de la verdindocianina a través de otro webinar que tenemos que se llama médicos de vanguardia queremos invitarlos también para que a través de nuestro canal de youtube puedan ver también la explicación desde la neurocirugía desde la intervención que hizo el doctor Alejandro Ramos nuestro director médico a una paciente de 7 años con una malformación arteriovenosa cerebral también súper interesante y complementa muy bien esto que hoy nos han presentado tanto el doctor Guevara como el doctor Reyes también invitación especial para escucharlo desde otra perspectiva y también desde un punto de vista muy humano el podcast que tenemos también en clínica la colina donde contamos esta historia ya con su paciente el doctor Ramos directo con la paciente con esta chiquita mía de 7 años contando cómo fue la experiencia de esta cirugía de más de 11 horas a través también de esta técnica que por supuesto como lo han dicho el doctor Guevara y el doctor Reyes ya tenemos al interior de nuestras clínicas así que a todos esta cordial invitación y por supuesto también la invitación para que sigan conectados en estos diagnoses cada día más espacios virtuales de actualización permanentes y que son fundamentales el escuchar todas estas innovaciones y técnicas la clínica del country no para de crecer nuestra tecnología permanente lo demuestra acabamos de adquirir un PET-CT también de última tecnología viene otra cantidad de adquisición de equipos que ustedes van a ir viendo para mejorar por supuesto los diagnósticos para los pacientes mejorando la calidad de vida de hecho no solo del paciente sino incluso también de su familia así que doctor Guevara doctor Reyes gracias por el tiempo gracias por este espacio y gracias por entregarnos todo este conocimiento muchas gracias y buena noche para todo el mundo gracias todos descansen recuerden que esto queda grabado va a quedar grabado vamos a compartirlo también a través de nuestras redes sociales nos vemos en una próxima oportunidad una feliz noche para todos chao chao feliz noche